Estoy dispuesto a cumplir mi palabra. Pero para qué complicarte conmigo Ricardo, yo soy una mujer con muchos problemas. Lila Rosa Bozo Morillo destacó en su juventud como cantante, vedette y actriz en su natal Venezuela. Con solo 15 años se inició cantando música folclórica y 8 años después debutó en la pantalla grande. Estando en los cuernos de la luna conoció en el set del canal Radio Caracas Televisión a José Luis Rodríguez El Puma, el hombre que se convirtió en su esposo a partir de 1966 y a quien apoyó para impulsar su carrera como solista. No obstante, tras 20 años de matrimonio, la pareja se separó en 1986 en medio de rumores de infidelidad. Sin abandonar su carrera, Morillo siguió triunfando y actualmente con 83 años, la cantante y actriz se ve increíblemente conservada y goza de gran popularidad en las redes sociales.